Patito Piquing Patito Piquing Ven a conocerlo hoy Lo hallarás en Healy Hole A su manera quiere actuar Este día hay que aprovechar ¡Qué gracioso! Patito Piquing Ella es wombatrista es Obras de arte puedo hacer Champkins es genial también Computación, entiendo bien Patito Piquing Patito Piquing Miren bien, es Kilibad El helicóptero es genial ¡Hay que volar! ¡Navegar! ¡Grabajo amigo, un gran volar! ¡Papacito Piquing Son increíbles amigos Piquing y sus amigos